Música Estamos pendientes de lo que ocurre a partir de hoy en la hermana República de Colombia Sabemos que hubo un acuerdo entre el gobierno y la Fuerza Armada Revolucionaria de Colombia Hoy hay oficialmente la firma de esos acuerdos después también de una exitosa décima conferencia que se realizó durante siete días y también contra algunas hipótesis o pronósticos mediáticos y políticos hubo una unanimidad entre todos los frentes para apoyar la firma de esos acuerdos El biopolítico está seguro que todas esas acciones a partir de hoy porque finalmente hoy tenemos un punto de salida de política que debe llegar no solamente a la paz sino también a la justicia social que era el origen del conflicto todos esos procesos políticos naturalmente fortalecerán tanto la situación del pueblo en Colombia como también en toda América Latina y el Caribe dependerá del pueblo colombiano si realmente esos acuerdos van a tener validez se realizarán ahí tenemos que tener esa confianza en los pueblos específicamente en el pueblo colombiano que desde décadas sufre esa situación de guerras y en esa confianza con el pueblo colombiano también recordamos indudablemente que hay sectores en Colombia y también con potencias exteriores que naturalmente van a intentar zapotear boicotear esos acuerdos recordamos que un proceso similar se realizó en 1985 donde también frentes guerrilleros se pasaron a la lucha política a la paz se creó la unión patriótica y con esa gran perspectiva de paz en Colombia pero el resultado fue exactamente lo contrario la oligarquía colombiana apoyada por el imperlimbo comenzó una persecución y una liquidación de cuadros de la unión patriótica recordamos aquí fueron asesinados dos candidatos presidenciales elector pardo leal y el camarada bernardo jaramillo osa fueron asesinados ocho congresistas trece diputados más de setenta concejales once alcaldes significa eso siempre hasta ahora fue la respuesta de la burguesía y oligarquía apoyado colombianos apoyado por el imparismo contra los procesos de paz esperamos que esa vez no se ocurra así que esa vez realmente esos acuerdos apoyados como esperamos también en el próximo plebiscito el 2 de octubre con el sí por el pueblo que realmente llevan a esa paz que necesita y desea el pueblo colombiano o 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